Ayuda a la Iglesia Necesitada es una entidad católica que quiere ayudar a secar las lágrimas de los obispos. Lo decía con esta fuerza poética el fundador Berenfried Vastraten, conocido como el Padre Tocino. Esta organización de derecho pontificio nació hace cerca de 60 años y fue fundada por el Padre Berenfried, con la finalidad de poder ayudar a proyectos pastorales de desarrollo en la evangelización. Javier Legorreta, uno de los responsables del Departamento de Proyectos para América Latina, explica la identidad iglesial de esta organización. Esta obra nació con un carisma propio. No es una ONG, no es un Manos Unidas, no es un Miserior de Alemania, no es un Caritas. Todo aquello que venga a enriquecer la vida pastoral de la Iglesia es lo que ayuda y la Iglesia Necesitada viene a contribuir. No venimos a suplir todo lo que se necesita, venimos a suplir con una gota, pero venimos a secar, como dice el Padre Berenfried, con nuestras ayudas las lágrimas de los obispos. Ayuda a la Iglesia Necesitada se sostiene a través de ayudas internacionales. La contribuye cerca de un millón de bienhechores de todo el mundo, no solamente de España. Son casi toda Europa, Estados Unidos y Canadá, Australia, Chile y Brasil, junto con Polonia. Los bienhechores confían a la Iglesia Necesitada, a sus donativos. Y la obra confía en los obispos. Es decir, nuestra obra no es un papel burocrático donde llega la petición, se aprueba, se envían 100 mil dólares o se envían 50 mil dólares, se manda el informe. Es un acto de confianza. Esta organización dependiente de la Santa Sede, además, intenta resolver las necesidades emergentes en el mundo en materia de formación, catequesis y evangelización, a través de diversos medios, tales como el envío de Biblias, la adquisición de libros para poder enriquecer las bibliotecas de los seminarios, construcción de iglesias, de capillas, de monasterios, de seminarios, de centros parroquiales, transporte y apoyo a los medios de comunicación para la evangelización, entre otros.